Estamos en la parte más alta para luego empezar a bajar a Coroico. Estamos con unos 30 km de La Paz y a 4.700 metros. Vine con un amigo que se llama Alejandro, que me va a acompañar hasta esta parte. Después sigo yo hacia Coroico solo. Ojalá pueda llegar porque han habido algunas huelgas y problemas. Hace harto frío ahora acá. Y allá unos gringos le están vendiendo unas pomás con un chamán y cosas. ¡Salud Alejandro! Buenas días.